En la figura de Abraham Leonardo Gak, este querido profesor, al que nosotros siempre le hemos llamado profesor, más que contador o doctor, se sintetizan, se expresan varias características de altísima valoración. Por un lado, el tema del Plan Fénix, el tema del aporte de Abraham a esta estrategia de la Universidad de Buenos Aires, a esto que siempre queremos que la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública en general, se convierta en una usina de ideas, en una usina de políticas, de propuestas, de políticas públicas. Abraham Gak encarna varias cosas. Yo quiero subrayar tres. Década de los 90. Es muy fácil ahora cuestionar a la década de los 90. Pero no era nada fácil en la década de los 90 alzar el cuestionamiento. Como consecuencia de las políticas neoliberales ortodoxas del presidente Menem, la Argentina fue semidestruida. Allí alzó su voz el Plan Fénix. Y el país no podrá agradecerle nunca a este esfuerzo, porque realmente era renacer, como lo decía mi amigo Aldo Ferrer, renacer de las cenizas. La voz del Plan Fénix dijo, este modelo no funciona, explicó con todo detalle por qué no funciona y propuso alternativas. Yo me siento orgulloso de ser el rector del Carlos Pellegrini, pero, sobre todo, es una tarea, sentarme en un sillón, donde quien me precedió, en el caso de Leonardo, ha dejado un prestigio, una alta estima, una calidad educativa, que han sido un sello y han marcado durante todo este tiempo en los peores conflictos una bandera de lucha para mucha gente. Me reconocen a mí, y ese es el error. El error, porque esto es una obra colectiva. Por suerte, fuertemente colectiva. Y soñamos, y soñamos y avanzamos permanentemente buscando nuevas ideas. Los tiempos han cambiado. Para nosotros fue fácil expresar nuestras ideas en el 2001-2002. Realmente, era tan claro el panorama. De un lado estaban los buenos, del otro lado estaban los malos. Ahí no había dudas de cómo, a dónde dirigir la metralla. Creo que ahora las cosas son más complejas. Por suerte son más complejas, porque como las cosas más profundas se fueron resolviendo o encontrando mejoras sensibles, nos queda por delante el tratado y la vinculación de la cuestión fundamental. Y aparece esta crisis internacional a la que se refirió Bernardo. Y por eso decidimos armar un foro internacional. Y estamos a partir del 10 de noviembre armando un equipo con algunos colegas del exterior, de los países del UNASUR, para discutir justamente en una problemática muy compleja que cómo hacen estos países tan disímiles, muchos de ellos con culturas diferentes, con niveles de educación diferentes, con niveles de ingresos diferentes, con políticas económicas diferentes, podemos constituir un frente común en un mundo en donde se nos va la vida en lograrlo. Se nos va la vida en lograrlo.